Música Hola amigos, hoy día voy a hacer un experimento voy a tratar de hacer el video en inglés y español al mismo tiempo hoy voy a hacer un experimento, voy a intentar hacer este video en inglés y en español vamos a hacer una ensalada, bueno no una ensalada no sé cómo llamarla vamos a hacer algo, no sé si es una ensalada o algo, pero es bastante sencillo vamos a usar esta cosa que vamos a usar avocado, palta, pibola, pimiento, cebolla, roaster garlic and peppers ajo, pimiento, tostado, un poco de aceite de oliva, un poco de aceite de oliva, sal, sal y... dry shite, si no le decimos a todo vamos a tratar de cortar esto en mitad vamos a tratar de cortar esto por la mitad de esta forma pueden aprender a cocinar y a hablar otro idioma de esta forma pueden aprender a cocinar y a hablar otro idioma así que la idea es tener esto como una pequeña bola la idea es tener esto aquí como un pequeño pocillo vamos a hacer un poco de cilantro vamos a hacer un poco de cilantro vamos a hacer un poco de cilantro vamos a añadir sal ok pepper pimienta roasted garlic and peppers ajo y pimientos tostados dehydrated chives deshidratados si ustedes tienen fresco es mejor si tienen fresco es mejor también pueden añadir cebollín un poco de agua un poco de aceite de oliva vamos a hacer un poco de aceite vamos a hacer un poco de aceite vamos a hacer un poco de aceite no, cronos 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 ahí está vamos a probar esto voy a probar esto mmm a mí me gusta la cebolla cruda me encanta la cebolla cruda especialmente por el por lo crujiente realmente me gusta la cebolla por lo que tiene también puedes añadir pepino pepinillo pepinillo si no quieres o puedes mezclarlo en vez de la cebolla si no te gusta la cebolla o mezclarlo estos son mi almacen ahora mismo estoy tratando de perder peso mira esto estoy tratando de perder esto y el pelo estoy tratando de perder esto y la pancha que tengo así que vamos a mostrar dos formas de comer esto estamos ahí I'm going to show two ways of eating one is this mmm oh my god the pepper is so sweet pimiento super dulce super rico y la otra forma ya se imaginan cual es se agarra así nomás just grab it like this mmm 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 mire para acá gramos nos saca el importante ah todos saben que te gusta la teira bueno ya ya we all know you like to eat mmm 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 que decir just wanted to show you two ways of eating quiere mostrarle solamente dos formas para poder comerse este plato y amigos listo chao ok see you later ya a no 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 ni